Miles de personas protestan este sábado en Alemania. Exigen un reparto más justo de los fondos públicos para hacer frente a la subida de los precios de la energía y el coste de la vida. Dos consecuencias de la elevada inflación, que en Alemania alcanzó en septiembre su nivel más alto en más de 25 años, con un 10,9%. Según los organizadores, la manifestación ha reunido a 6.000 personas en Berlín. Sin embargo, la policía ha contado 1.800.